Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este videoblog. Bálvaro, ¿cuánto tiempo es sin hacer esto? Y mucho más sin grabar fuera que... Bálvaro, yo ni recuerdo la última vez que nosotros grabamos video. Checando rápido así en el historial me di cuenta que la última vez que subimos video fue hace 3 meses. Y en el último año solamente subimos como 4 o 5 videos. Y yo sé que nosotros siempre subimos video diciendo como que ya vamos a regresar, que ya estamos de vuelta. Y al final les quedamos mal y nos quedamos mal nosotros mismos también. De hecho, este video lo estoy grabando solo porque Pandita salió a visitar a un amigo. Y aproveché como para darle la sorpresa. Porque aunque ustedes no lo crean, la falta de actividad en el canal es más culpa mía y va más de mi parte que por el lado de ambos o de Pandita. Pandita siempre me dice cada cierto tiempo que volvamos a subir video, que grabemos. Y es una combinación de cosas que la verdad no han logrado a que yo le siga dando continuidad al canal. Incluso yo me motivaba a Pandita para que ella grabe video y lo suba. Pero yo también le entiendo a ella. Es decir, al final de cuentas el canal y más bien el contenido que ustedes esperan es prácticamente vernos juntos, no vernos separados. Yo y Pandita en la red social que hemos estado más activos últimamente ha sido Instagram porque nos late mucho. Es decir, nos permite subir historias, mantenemos contacto con los suscriptores que tienen Instagram y nos tienen agregado allá. Que de hecho, si no lo has hecho, ve esas robas a Artur. Ahí yo estoy activo todo el día. Prácticamente de post no tan activo, pero de historia sí. Y estoy muy activo en Instagram, Pandita también. Entonces nos hemos enfocado no a crecer nuestros Instagram, sino a esa poca atención que le hemos dado al canal. Por lo menos la mantenemos a través de Instagram. En Facebook no, lamentablemente. Ustedes seguro se han dado cuenta. Facebook ahora en la mapa lo tío y la tía y la mamá. Como que Facebook agarró esa, no sé, ese nicho de personas mayores que apenas iban conociendo lo que era el Internet y las redes sociales. Como que le agarraron rápido la onda al Facebook y ahí se quedaron. Entonces como que Facebook ya literal, por lo menos a mí no se me hace atractivo para nada. ¿A qué viene este video? Yo sé que va a sonar a más de lo mismo porque ya lo hemos dicho 1500 veces. Ah, sí, vamos a regresar, vamos a regresar. La onda es que tenemos pensado, yo estoy grabando este video hoy sábado, no sé si lo edite hoy, ni sé si lo suba hoy. De hecho esto es una prueba, yo estoy grabando con el celular, no estoy grabando ni siquiera con la cámara porque quiero ver qué tan práctico se me hace grabar con el celular. Y si se ve bien, ustedes también digan en los comentarios, eso se me facilita mucho más. Gravarlo en el celular es más práctico, más rápido, que está poniendo la cámara, que etc, etc. Obvio, los días que salgamos, que grabemos afuera, sí lo vamos a hacer con la cámara normal, con el vlog. Y en los lugares que nos lo permitan porque hay sitio donde no y por ahí no voy a aprovechar la tecnología que trae ya en las cámaras el celular. La onda es que mañana domingo se supone que Pandit y yo vamos a salir a grabar. La verdad yo ni siquiera he pensado del tema. Ustedes saben muy bien que normalmente nuestros vlogs son esos, salir a conocer un lugar. Pero aprovechamos y tocamos un tema de interés o que esté en la palestra. Y ni siquiera he pensado en eso. Yo sé que tal vez Pandita ni siquiera tampoco. Pero vamos a ver si esta noche dándonos un traguito pensamos en ello. Y la verdad, ¿qué les digo? Yo pienso que esta vez sí vamos a retomar el canal. Yo la verdad lo quiero porque ya son muchas las personas que nos han escrito y nos han dicho que les hace falta nuestro video. La verdad sorprende porque uno diría, coño, ¿y cómo por qué? ¿Cómo por qué les hace falta? ¿Qué tan interesante pueden ser nuestras vidas? Pero bueno, se aprecian muchísimo señores por el apoyo. Prácticamente este canal se frenó en los veintitantos mil suscriptores. Ya estamos casi en los treinta mil. Ustedes saben que no lo hacemos por eso. Pero vamos a compartir el video para que las personas que al igual que ustedes disfrutan de nuestros videos. Ya puedan ver que estamos de vuelta porque YouTube no nos va a ayudar en eso. Y nada, recuerden que si ven los videos y no están suscritos es como piratería y ustedes no quieren ser piratas, ¿verdad que no? Así que compártelo, dale like si te gustó. Y sin más, nos vemos en la próxima.